Recibala usted en nombre del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario. Yo sé que será un gusto y será de un uso muy adecuado lo que hoy se hace. Estos principios surgen del llamamiento que hicieron 54 estados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2006 para que respondiera ante las graves violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI. Estos principios es una declaración redactada en Yohacarta, Indonencia y constituyen un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos estableciendo estándares básicos para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Al día de hoy se han diagnosticado siete centros de detención para conocer las realidades de las personas LGTBI privadas de libertad. Se ha construido un modelo de estándares mínimos de atención a personas LGTBI dentro del sistema penitenciario. Se ha actualizado el sistema de recolección de la denuncia de la Policía Nacional Civil. Se ha actualizado el sistema para el manejo de casos en el Ministerio Público, respetando el nombre social efectivamente para las personas trans. Debe aplicarse sin distinción de ninguna naturaleza y también es justo reconocer que ser juez es una gran responsabilidad que entre otras cualidades requiere de administrar una justicia imparcial y sobre todo objetiva.